Música Hola Hola ¿Cómo estás, nene? Hola ¿Cómo lo estás pasándolo? Muy bien, así que no se vengan ¿Cómo? No se vengan No, si sé, si me dijeron que ya te has dado la vida El oso, este fin de semana que te dejamos Allá, nosotros estamos con gente Acá Hemos estado compartiendo este fin de semana Vinimos al Valle del Elqui, nene Te mueren los lugares lindos que conocimos Que vimos, estamos muy emocionados En este día tan especial, no puedo hablar muy fuerte porque estoy en un salón VIP ¡Eh! ¡Ale! ¡Lurria, nene! Muy bien Y estamos con una de las cachurritas ¿Cómo estás, nene? ¡Hola, nene! ¡Hola, nene! ¿Cómo estáis? ¿Todo bien por acá? Así, bueno Nos vamos encontrando con gente Así que lo hemos pasado muy bien En un viaje En una luna de miel, nene Bueno, lo voy a contar abiertamente Ya me da lo mismo, no tengo problema Mi señora Para mi cumpleaños pasado El día 26 de noviembre Me dijo, te voy a regalar un viaje Y nunca me habían llegado Nunca me habían regalado algo así Yo estoy súper emocionado Lo recuerdo, lo recuerdo ¿Te acuerdas? Me dijo, te voy a invitar Al Valle del Elqui Yo dije, qué maravilla Porque no lo conozco Bueno Y te voy a reconocer Que vine Y sigo sin conocerlo Oye, se lo han llevado Puro cerrado Sí, no, no, no Vinimos, hicimos paseos Lo pasamos muy bien Anduvimos en bicicleta Hicimos mucho deporte Qué lindo lugar Sí, bueno Así que Respetando la invitación De mi señora Vinimos ahora que pudimos venir Después pospandemia ¿Verdad? Y bueno La verdad es que me puse al día, nene Después de mucho tiempo Vengo arriba de la bola Gaya ¿Le brilla el pelo? Me brilla el pelo, nene Les saqué Pero jugo al Al Ronnie Danson Tour Por eso Por eso Ayer en una foto Que vive la jefa De una cara Pero atroz Madre Sí La jefa está feliz Y está más contenta Porque dejamos A los niños contigo Y se portaron muy bien Quiero que me informe Un poquitito Cómo están los niños Ya, lo primero Se echaron una cortina ¿Cómo que qué? ¿Qué qué? ¿Qué fue eso? Por favor Se echaron una cortina ¿Qué cortina se echaron? No, nene Te voy a acribillar Ahora sí que sí Ahora sí que te acribillar Ahora sí que te acribillar Venía tan contento Puta, me voy a echar una cortina También Se echaron una cortina Está enojadísimo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se la echaron? ¿Me voy a explicar? Ayer estaba jugando En la salita Y Diego Hizo un salto mortal Y en vez de caer Arribir sillón Cayó entre el sillón Y la ventana Y la cortina De la salita Para abajo Se cayó la cortina De la salita Que lo podía matar Pero no se puede levantar O sea Espérate Espérate ¿Quién fue tomado, Diego? ¿Quién fue el que se cayó? Dieguito Dile a Diego Que apenas llegue Es que cuéntame, nene Es que te he dicho Que no jueguen en las cortinas Te lo he dicho 20 días Ay, bueno Yo los dejé que jugaran Y se han acostado Todos los días A la una de la mañana Han comido Pura comida chatarra No, si eso está bien Si eso me da lo mismo La verdad es que La alimentación Mientras coman Y estén con la guatita llena No hay ningún problema ¿Cómo no les dijiste? Y ahora no se puede subir No, no se puede subir Porque como que Se trancó el carrito Vamos a pagarlo En partes iguales Oye, nene Hoy día estamos contentos Dice José Es muy buena onda Saludos de Punta Arena No cambies nunca A ti salud vida No los echen al agua San Jorge se ríe Podrían Fíjense en los comentarios San Jorge Está con nosotros Exquisito ¿Qué vamos a cocinar hoy día? ¿Qué vamos a cocinar? Hoy día vamos a hacer una Una Hoy es lunes Hoy es día de Sándwich Con San Jorge ¿Cómo olvidarlo? ¿Qué vamos a hacer hoy día? Quiero escucharte Hoy día vamos a hacer una Tacita de completo Tacita de completo ¿Te suena eso? Tacita de completo Tacita de completo ¿Tacita de completo con queso? Sube un ratito más Se lo voy a contar Qué rico Me encantó Ya Dice la infancia Una sola Las cortinas hay muchas Tienes razón La cara Grande niñuela Pedrito Che José Ni preguntas ¿Cómo está él? No, sí Si es verdad Bueno, lo más importante ¿Están todos sanos y salvos? No La Elisa La Elisa es un poquito resfriada Pero eso es como Común en La Elisa Ya, perfecto Yo te cuento un poquito Nene Me voy a mover un poco Estoy acá En el aeropuerto de La Serena Mira, así se ve la pista Allá Para variar La Serena Nublado Siempre está nublado acá Pero la verdad Es que increíble Cómo cambia el clima Hacia el lado del Valle del Elqui Siempre despejado Rico Muy agradable Así que No, tuvimos Un lindo fin de semana ¿A qué hora sale el vuelo? Ahora ¿A qué hora sale el vuelo, Dayna? A las 3 A las 3 Ah, perdón A las 3 A las 3 ¿A las 3 Se demoran una hora? Se demoran, no 45 minutos 45 minutos La Serena ¿Sabes qué? Es un viaje entretenido hacer Porque Si tú te vienes en avión Son 45 minutos Y después Ya vas hacia el Valle Al lugar donde estuvimos nosotros En Molle ¿2 horas? No Son Media hora más Entonces es súper rápido ¿Cacháis? Ya ¿Te importó más la cortina Que el qué dice? Sí Pero te dice Léelos tú ¿Qué le importó más la cortina Que dieguito Algo así ¿O no? No Si Diego Buen viaje No Si Diego le dio lo mismo Está ni ahí Yo le dije No No te preocupes Por la cortina Diego Dijo Nenés Que la cortina Se salió Él dije No No se ha salido Así que no te preocupes El papá Puede poner 10 cortinas más Si quiere Y se quedó pegado Más encima Ya po Sigo sola Como siempre A ver Se fue Se fue Lo perdimos Lo perdimos Sí Que lleguen bien Dicen las chiquillas Lo perdimos Ahí lo estamos invitando De nuevo Vamos a ver Qué pasa Dice Típico Cuando los papás Salen de la casa Hacen lo que quieren Ya ahí sí No sé por qué Me salí No sé No sé Qué pasa Que me salí Soy un pelotudo Eso era Vieguito Dice la gente Le encantó Que Vieguito Se echara la cortina Muy bien Oye Qué dice Como no puedo ver Yo los comentarios Tú transmitiendo Y no puedo manejar Los comentarios Ahí este señor De Pedro Sandoval Vázquez Está haciendo bastante Incapié Este señor Por favor ¿Le pueden contestar Ustedes? ¿Qué dice ¿Qué dice este señor? Dice No Dice que me importa Más la cortina Que el tema De los niños Y tiene toda la razón Oye Yo quiero Quiero hacer Quiero hacer Encapié Hoy día Mejor dicho Quiero felicitar A un amigo Nuestro Querido José Ojalá poder Tenerlo En forma presencial Para darle Un abrazo Muy apretado Y muchas felicitaciones Porque Sale a la luz Los detalles Sobre la hija De Pancho Saavedra Revelan su nombre Y dónde nació ¿Qué te parece? Sí Aprovechemos de felicitarlo Porque claro Se convirtieron en papá Él y su marido Y Lo bonito es que Entiendo que lo estaban buscando Hace tiempo Nené Y fíjate que A raíz de eso Que es un tema Que podemos conversar hoy día Me acordé Uno siempre Con la primera guagua Se emociona mucho más Yo creo que O sea Igual se emociona con todas Pero para mí El primero fue especial Y uno quiere que todo el mundo sepa Y compartir la felicidad Yo me imagino Me proyecté un poco En ese sentido Me empecé a acordar Cuando tuvimos a Diego ¿Te acuerdas, Elena? Nunca se me va a olvidar Aquella mañana A las 11 de la mañana Cuando la contasa Me dice que rompió la bolsa Y yo pensé De verdad que se iba a desangrar Porque no tenía idea Cómo funcionaba el tema Y yo dije Se va a caer toda el agua Y no vamos a poder tener la guagua Y tuvimos que partir ¿Qué? Ah, sí Y tuvimos que partir A la clínica Y ahí uno empieza a aprender Mucho más sobre el embarazo Bueno, y tú también Ah, tú llegaste dos meses después ¿Cómo olvidarte? Sí ¿Cómo olvidarte? Sí Dice que Cuando llegué con mi mochila Y parece que venía de Literalmente venía del cerro Como si venía cargando mi mochila Llena de sueños Llena de sueños Nunca se me va a olvidar Cuando hablamos contigo Y tú ya tenías lista otra señora Y literalmente Que los zapatos de Chile La dejaste plantada Por venir a trabajar con nosotros Tal cual Pero se enteró después Ella que yo Literalmente le había mentido ¿Se enteró? ¿Supo? Que no iba a saber Si se me Después yo empecé a aparecer En las redes sociales Y dijo Ah, pero fue al tiempo Después Sí Es verdad ¿Cómo olvidar Esa época Cuando te entrevisté Y tú venías Con tu gran mochila Que parecía Como si fuera de la Patagonia Y estaba ahí solamente En Holanda Con Providencia Nunca se me olvidaba Y te estabas fumando Un cigarro en una esquina ¡Nah! Ahora salí del metro ¿Quién es? Con una mini Y un taco Saliste Saliste del metro Y yo me acuerdo De haberte visto Fumando en una esquina Como con una mini Y dije Raro Y esta será la señorita Con que yo hable Y te estaba Y te pude Era raro Era raro Sí Nunca se me va a olvidar Bueno Y después llegaste Y Diego tenía dos meses Entonces fue Todo ha nacido Desde ahí para adelante Tú eres Te dirías Junto a Diego Lo más antiguo Que tenemos O sea Toda la etapa de paternidad La hemos vivido contigo Eso ha sido muy heavy Ayer vi una foto De Dieguito Cuando tenía No Mira lo que dice Nene Perdonate Mira lo que dice Pipe Garay Dice cuando la nene Era Crespa Felipe Garay Buena Felipe Sí Era Crespa La gente La gente no sabe Que tú eras Crespa Yo soy Crespa Soy muy Crespa Y ahora Hace cuánto tiempo Que te alisáis Te ponís pestañas postizas Sácate todo en cámara Para ver quién eres tú realmente No Pero a ver ¿Sabes qué? Hoy día Estoy sin maquillaje Hoy día ¿Qué? Estoy sin maquillaje Hoy día No te maquillaste No Estás ahí al natural Estoy natural Y estoy Solamente No, no tengo nada No tengo pestañas Solamente me eché Una peinadita Nada más Pero no tengo maquillaje No tengo pestañas Nada Nada, nada, nada ¿Y por qué decidiste salir así Hoy día? Cuéntale a la gente ¿Hay algún cambio Ancho tuyo? ¿Qué pasa? No, porque No tuve tiempo De maquillarme pues Estoy a cargo De toda la casa De todo el buque Perdón No te quejes Porque tienes ayuda De la Jessica Allá al lado No la minimices Yo no he dicho En ningún momento Lo contrario Pero bueno Al lado tuyo Haciéndose cargo También de los niños Codo a codo Ahí estamos Ahora le está dando Almuerzo A Tomasito Miren Así llegué yo A trabajar Exactamente Nene Así llegaste Nunca se me va a olvidar Nunca se me va a olvidar Oye Todavía ¿Ah? No, perdón Perdón Dime tú Todavía guardo Esa mochila verde En mi casa Esa mochila llena de sueño Llena de proyectos Llena de proyectos Proyectos que ya He cumplido Casi Casi En su totalidad Me falta Un pequeño ¿Ah? Pero este es el lugar Este es el lugar Que más hay durado Nene Porque tú Eras como de ciclos Más cortos Me acuerdo Dijiste Ya yo me quiero ir Ya no doy más Quiero ir Te acordás que te quería ir Como a la cordillera Andar a caballo Eh No por El En otra casa Tuve siete años Igual Pues se acuérdense Que yo crié Otros niños Antes de los de acá Sí Es verdad A ver Yo crié Yo crié Otros niños De otra familia Siete años Después me crié Molina Cinco años Los que trabajé En el packing Y después de esos Cinco años Ese Después de ese lapso Que yo estuve Molina De ahí volví a Santiago Y aquí estoy Ya Y la historia Del jefe Que te Eso fue en Molina En el packing Eso fue en la planta Donde trabajaba yo Por eso me echaron Sí Porque te pillaron Con el jefe En el packing Es que No No me pillaron ¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo que no? Si ponen el packing ¿A dónde te pillaron Con el jefe? No me pillaron Se supo Lo que había pasado Se tapó la olla Esto es como La farándula Ah Perfecto Ah Y dime ¿Tuviste alguna compañera Que ventiló Esa situación? ¿Alguien lo filtró? Es que Lo que pasa es que Yo cometí el error De contarle A una amiga Ya Amiga Y ambidiosa Y esa amiga Le contó A otra niña Y ahí Llegó a la escoba Porque esa otra niña A mí me tenía mala Ya Entonces dijo Aquí está la mía Esta Esta Me ha hecho la vida Cuadrito aquí en el packing Así que Ahora me las voy a cobrar Y empezó Empezó a programar Cuando estaba bolita Oye O sea ¿Nunca se la cobraste después? ¿No le dijiste Oye Me sonaste Con la pega Y todo el rollo? Es que Mira Al final A mí no me dijeron ¿Sabe qué? Usted estaba despedida No Porque Se terminó la temporada Y para la El inicio de la nueva temporada Que fue al año siguiente A mí no me llamaron Pero era obvio Que no me iban a llamar Era por eso Y ahí yo dije Espérense nomás Dice yo Espérense nomás No importa que me hayan echado Y me voy Que tanta cuestión Ya le entregué Cinco años de mi vida A estos hijos De la gran No sé qué Me voy Pero van a ver Van a ver De lo que soy capaz Espérense nomás Y aquí estoy A la gloria A punto de tocar El cielo A punto de tocar El cielo ¿Viste? Oye En todo caso No te podés quejar Porque yo creo Que lo que hay vivido Con nosotros Yo siento que ha sido Mucho más intenso Que lo que viviste En el packing Porque mira En siete años de trabajo Con nosotros ¿Cuánto Dime la verdad En siete años de trabajo? ¿Cuánto? De hecho lo he conversado Mucho estos días Con todas mis amigas Mis familiares Y amigos De los amigos De los amigos Porque estamos Full con la campaña Acuérdese Entonces yo A todo el mundo Le he dicho Oye Yo algún día Me vine de Molina Insisto Con una mochila Cargada de proyectos Y de sueños Jamás pensé llegar A donde estoy ahora Y vuelvo a repetir O sea Si yo Si por esas cosas De la vida Llegásemos a ganar El Copihue Yo literalmente Con eso Toco el cielo Con las manos Definitivamente Oye Nene Nene No hemos dicho nada Ahora Primer programa Que podemos decir Que estamos nominados Al Copihue de oro Estamos nominados Al Copihue de oro Como mejor programa De la web No lo habíamos dicho No lo habíamos dicho Espérate Dile a Danilo Que ponga el link Para que la gente vote Tú tienes el link ahí Dile que lo ponga Para que la gente vote Y pueda pinchar el link Ir a votar por el programa Nosotros Danilo es nuestro productor Acuérdense que el otro día Dijimos que O sea Yo personalmente Dije que Con el solo hecho De yo estar nominada Con nuestro programa Yo ya me siento triunfadora Porque llegar A esa instancia No es menor Además Competir con un programa Por ejemplo Como el de Nuestro queridísimo Panchito Saavedra O sea ¿Qué quieres que le diga? No Tenemos una competencia dura Porque tenemos a Bueno, claro Pancho Gonzalera Pero también tenemos a Julio César Rodríguez Con la Junta Hay varios programas Que son potentes Nosotros llevamos menos de un año Pero ya estamos orgullosos Que nos hayan nominado Invitamos a la gente A que vote con nosotros Nene Dile a Danilo Ahí que ponga el link Para que la gente vote Y se meta ahí a la página Alcopio de Oro Y vote, 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 vote Ahora pueden votar una sola vez Pero mientras más personas voten Mejor para nosotros ¿Cierto? Bueno En base a lo que estamos conversando De la nominación alcopio de Oro Hay mucha gente que dice Sí, nene, vamos Dice que no me extrañe Porque definitivamente Igual podemos ganar Porque yo digo No, no es que me dé lo mismo No ganar Pero en verdad Perdón Me siento Realmente me siento triunfadora De verdad Dice que les vaya súper Dice Hay mucha Toda la gente que está Comentando en el programa Dice Yo ya voté Vamos por el Copihue Excelente Hay gente que dice Que no vamos a ganar A través de esto También nos están siguiendo Dice Van a ganar, nene Eso Dice Arrobalan en el pueblo ¿Cómo voto? Acá Está citado Ahí está Copihue de Oro.cl Simple donde ven Copihue de Oro.cl Voten ahí Lo más importante Es decirle a la gente Que Obviamente la categoría De nosotros está casi al final Por lo tanto Tienen que votar Por todas las categorías Para llegar finalmente A la de nosotros Y poder votar Eso es súper importante No se las pueden saltar En el fondo ¿Cachai? Muchas gracias Angie Dice yo ya voté por ustedes Gracias Angie De verdad Rosalba Soto Dice súper bien Yo voy a votar Desde Chiloé Muchas gracias amigo Oye Hay mucha gente Que nos empezó a seguir A través del llamado A votar por nuestro programa Dice El trabajo duro Es premiado El trabajo duro Es premiado Dicen por ahí No me pescaste José Chito Es que no alcanzo A fijar yo los comentarios Ganará Nené Dice El doble oficial De Diego Puchento Vamos Te dice Yanet Estoy en eso Dice Rocío Votando Mucha gente Está votando En este minuto Tenemos que hacer campaña Para que Vamos a hacer campaña Y tú dirás Ser reina Alcopiwebolo ¿Qué querés que te diga? No Ya me lo han dicho Que me quieren postular Para reina Huachaca Es que te juro que ya De verdad Igual estaría bien Para reina Huachaca Andaría como yo O sea Es que Lo de Huachaca Lo de Huachaca De verdad Lo hago a mucha honra Porque me considero Realmente una reina Huachaca De verdad De verdad Oye La Anita acá Dice que vota por ti Al tiro Que quiere hacer campaña Y le mandamos link Al Jano En Buin Para que vote por ti Te mande dos millones De naranjas Verdad Eso dice Cajá Dice igual te quiero Saludos desde San Javier Muchas gracias Bravo Fabi Mira La Viviana también Ya votó por nosotros Toda la gente Está votando Toda la gente Está votando por nosotros Me hacen tanto reír Saludos Dice La Berni Dice Ella es nuestra reina ¿Viste? Dice Sería muy bien Dice una reina Huachaca La reina más rica Dice Te deseo Chuta Oye nene Digámosle a los amigos La cuarta Que te propongan Como reina del Copi ¿Por qué no? Estaría pintada Para ser reina del Copi Dice San Jorge Dice Voten por mi cocina Desde mi cocina Con la nene Nuestro amigo de San Jorge Gracias amigo de San Jorge Por eso los quiero Tenemos que agradecerle Tenemos que agradecerle Tenemos que agradecerle a San Jorge Que ha confiado en nosotros Tenemos que agradecerle a Berry House Que también han confiado en nosotros Desde el principio del programa Y también agradecerle a Oraimo Nene Yo quiero que ahora Saludemos a Oraimo Dile a Danilo Que muestre bien ese reloj Quiero mostrarlo en primera plana Para contar Quiero hablar un poquitito De Oraimo Porque mucha gente Nos preguntó durante el verano Por este reloj maravilloso Que tiene la nene Mira Muéstralo nomás Danilo Este es espectacular Un reloj que yo de verdad Un poquito Hazle mejor toma Mejor toma Eso es Muy bien Ahí está Dani ¿Qué quieres que te diga? Es maravilloso De partida resistente al agua Lo puedes ver Puedes ver la hora de noche Es un reloj espectacular Que además Te va determinando Los latidos del corazón Te va Mira Y si supieran el precio Que es lo mejor de todo Hoy día tenemos un código Que se llama Nene Y José 15 Efectivamente Tenemos un código Que es Nene Y José 15 Me gustaría Oye estoy cachando Que me mandaron el Me mandaron el aviso Y veo al revés El aviso Dani Necesito ver el aviso Pero Hay un código Que es Nene Y José 15 Pueden buscarlo Ahí en arroba Oraimo Chile ¿Te acuerdas Danilo Que este reloj Nos medía Las pulsaciones Del corazón Tenía Podía salir a trotar Te marcaba La cantidad de pasos Que das en el día Es resistente al agua Puedes sumergirte Hasta un metro debajo El agua Y no tienes ningún problema Ves la hora de noche Es maravilloso Y el precio Dani Por favor Digan ustedes El precio ahí El precio normal Que tiene este reloj Porque la gente Se va a impactar Dice El cupón de bienvenida Ese El 15% descuento En todos Smartwatch Nene Y José 15 Ahí lo estamos mostrando Sí Mira Y lo pueden encontrar En oraimo.cl Dani Pongamos bien www.oraimo.cl Se meten a esa página Ponen el código Nene Y José 15 Nene Y se pueden comprar Este reloj Que el precio No lo van a poder creer ¿Te acuerdas Nene Que habían relojes Que estaban desde los 25.000 pesos? Estos relojes Estaban cerca de 40 y tantas lucas Espectaculares Barato Para la gente Que le gusta hacer deporte Espectacular Ahí está el código Le estamos dando Un descuento increíble Van a Oraimo.cl Oraimo.cl Para fijar el comentario Ahí Y ponen el código Nene Y José 15 Y les van a hacer Un descuento extra Por lo tanto El reloj les va a salir Votado De barato Chiquillos Oraimo Chile Lo mejor En relojes Para hacer deporte Para medir los latidos Del corazón Para medir los pasos Es lo más barato Y bueno Que tenemos en el mercado Una calidad Increíble Así que Para decírselo A toda la gente De nuestro querido amigo Oraimo.cl Ponen el código Nene Y José 15 Nene Quería Así es Ya Seguimos Aquí estoy yo Con mi reloj Oraimo Exactamente Está toda la gente Votando acá Estoy en el salón Del aeropuerto Nene Y la gente Todo el mundo Pregunta Cómo votar En el Copibu de Oro Está toda la gente Votando Exactamente Oye Aprovecho De hacerle un llamado A toda la gente De mi región Por favor Dale Dale tú Aquí es donde Tenéis que poner Su voto Ahí Vamos Molina Molina La placenta Vamos Placen Esto es tu candidata Me encanta Estoy candidateando Oye Nene A propósito que le mandamos Saludos al principio del programa A Pancho Que iba a ser Que ya fue papá Me acordé Yo te iba a preguntar Tú fuiste mamá Como a los 20 ¿No? 22 22 ¿Y cómo es la sensación Cómo fue la sensación Para ti Cuando supiste Dijiste Concha le vale Cuando viste la raíz Me imagino que te hiciste Un test O un café Estoy con un autóctono En la zona Hola nene Hola nene Que nos quieren saludar La gente es muy cariñosa Acá nene Hola ojo Ojo Oye Pero la emoción Tú hiciste un test Para saber Que estás esperando Yo me hice el test Pero más que nada Ni siquiera para salir De la duda Porque yo ya estaba 100% segura Que estaba embarazada Ya Y cómo Espérate ¿Y cómo estabas 100% segura? ¿Qué sentías? Porque de partida Uno se siente rara Y los primeros síntomas Cuando uno Es primeriza Son notables O sea Yo me sentía Pésimo Yo por ejemplo Yo Lo primero que caché Es que prendí un cigarro Por supuesto Me lo iba a fumar Y lo odié ¿En serio? Y dije Ah Estoy hasta Loli O sea O sea Sentiste Ahí sentiste Que ya la cosa Ya no me he buscado No Que se me venía Color de hormiga Sí Sí No Por ejemplo Yo andaba en el centro Y de repente Uno pasa por Obviamente por la calle Uno empieza a sentir Los olores De los restaurantes Y yo así como ¿En serio? Ah no Atroz Como que los olores Me molestaban Me daba asco Me subía la micro Me molestaba El olor a los perfumes No Dije ya Esta cuestión Aquí se me terminó La Se me terminó La soltería Entre comillas Ya Estoy embarazada Dije ya Voy a comprar un test Para que la cuestión Me diga Sí Realmente así Así que cuando lo vi Ni siquiera me impresioné Porque yo sabía Que ya era Era efectivo Así que Nada pues A darle nomás A ponerle pecho a las balas Oye Y después del test Te fuiste Me imagino Que a un control Con un doctor Pues si uno Como quise Ya tengo que ir al doctor ¿Cierto? Después me fui a Yo vivía acá en Santiago Y me fui a un consultorio Y a hacer el ingreso Y de ahí Ya se viene Todo el cuento Para adelante Pues exámenes Echos Y no sé qué Igual la mujer La mujer Nunca quise saber Nunca quise saber Qué era Sí Por ejemplo La primera eco Es para saber Efectivamente Que el embrión Está No sé qué Y cuando ya Como a los seis meses A uno le dicen El sexo del bebé Sí Yo le dije a la niña No quiero saber Qué es Me dijo ¿Por qué no? Le dije Porque yo sé Que es hombre Me dijo ¿Cómo sabe? Yo le dije Porque yo sé Que es hombre O sea Yo estoy súper clara Que es niño ¿Ya? Y esta niña Me quedó mirando Así como diciendo Este es más bruja Ustedes saben Que voy a ser bien brujas No me cuestiones O sea Es espantosa Ya Oye Los cuatro Oye Tomá Tomá La elisa y la clara Yo las adiviné Pero antes de que Ya Ya salió Oye Ya salió La divina La divina La Yolanda Sultana Ella Ah Pero díganme Que no es así No fue así Nene Escúchame ¿La chunté o no la chunté? No La chuntaste A que la contasa Si estaba esperando Guagua Pero no al sexo No venga No estoy diciendo Que el sexo Yo dije Que la contasa Está embarazada Cuando quedó De Tomás Después de la elisa Si Que cada vez que La contasa decía Me siento mal Y tú decías Eso no es sentirse mal Eso es un Es un pedo con patas Una cosa así No le dije Cuando llegó un día De la oficina Enferme la guata Pidiéndome agüita Que se yo Le dije Ese dolor de guata Le dije Tiene nombre y apellido Ese es una guagua Y después Con lo de la elisa Fue COVID supuestamente Sí De nuevo le dije lo mismo Yo le dije Ese es COVID con patas Aquí me viene con cuestiones No pero la última Fue impresionante Porque la última Efectivamente fue Tenemos que decirlo Fue un ¿Cómo se podría decir? Una sorpresa Una sorpresa Pero muy bienvenida Una sorpresa Que la queremos mucho Y que hoy día La gorda es muy rica La gorda Una pequeña luchadora Hora de sumo Hoy día Una gorda rica Está rica La adoramos Nuestra pequeña Sumito Muy rica Sumito Sí Oye mira Dice la niña Dice yo también tuve COVID Con patas ¿Viste? ¿A qué le pasó? En la pandemia Oye la niña También le pasó Una pandemia ¿Cacharon? Que una vez Una falsa la niña ¿Cuántos niños nacieron Producto de la cuarentena? ¿Se acuerda? ¿Taco Ray? Pero muchos Sí No, sí Me acuerdo perfecto Porque bueno Es que la gente No tenía nada más Que hacer Si está ahí Todo el día En la casa Qué terrible Sí ¿Cachai? Mira la Andrea Muñoz Dice ¿Cómo que Panchito fue papá? Como que recién lo está viendo Andrea Panchito Sabela fue papá Y su hijita se llama Laura Sí Oye Ah mira 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 Danilo pregunta algo bien interesante Dice ¿Es verdad Que cuando las mujeres están esperando guagua Se ponen más ganosas? Lo pregunta Danilo MG Ahí Por favor Me gustaría Perdón Tengo una encuesta acá Señor Perdón Disculpe que lo moleste ¿Es verdad que las mujeres Cuando están esperando guagua Se ponen más ganosas? Muy ganosas ¿Es cierto? A veces Me contestaron aquí Estoy haciendo una pequeña encuesta Sí En tu caso ¿Te pasó lo mismo nene? Pregúntele a la jefa ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? No Si no te eches aquí el pillo con la jefa Te estoy preguntando a ti Muy 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 Más Yo creo que en tu caso Es al revés Quizás cuando esperaste guagua Quizás cuando esperaste Cuando esperaste guagua No estabas ahí tan ganosa Tuviste la guagua Y después el resto de tus 52 años Han sido Atroces Han sido ganosos enteros Todos los años Sí Oye ¿No les conté que estoy lesionada? ¿De qué? ¿Qué te pasó? Estoy lesionada ¿De dónde? Del fin de semana Me fui de rumba Me fui de rumba Y me lesioné una rodilla Nene De verdad ¿Se puede contar desde qué parte está lesionada? Mire Le voy a mostrar A ver Cuéntame ¿Dani se puede mostrar? Sí Sí Aquí es donde hay más luz A ver Mira ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te...? ¿Qué te...? ¿Qué te...? Ah ¿Pero en serio? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Estoy con una... Estoy con una... Me dijo el traumatólogo que tengo un desgaste en la rótula ¿Un desgaste en la rótula? Se llama... Se llama condromelacia rotuliana ¿Contromelacia qué? Rotuliana Contromelacia rotuliana Concha le vale, no cachaba lo que era eso ¿Y eso es por fatigue material? ¿Qué te pasó? Escúchame ¿Sabes lo que es? Se te gastó la rodilla De tanto que te... Pero no quiero decir cómo Porque dice que puede ser por... Me acaba de decir que tiene condromelacia rotuliana De tanto que la tuvieron apoyada en caro, por nene Nene, eso es porque hay ocupado mucho las rodillas, nene Pero las rodillas tienen hasta cumbias ya, pues ¿Qué? Tienen varias cumbias en mi rodilla No, nene, nene, escúchame Tu rodilla, ¿la has tenido con costra en general? ¿O ya tenés cicatrizada? Tengo callos Tengo callos Escúchame, la contromelacia rotuliana Se supera con un cojín en la rodilla, ¿o no? ¿Cómo se hace? Dice, no, si por algo me dieron la rodillera Como para amortiguar el golpe Oye, ya, entonces Es que el doctor me dijo Oiga, me dijo que allá en la placeta Me dijo que es muy duro el terreno Le dije, doctor, pura piedra nomás Le dije, el motor de la muera es duro Lo que pasa es que Todas esas cuestiones Cuando vaya a caballo a la cordillera ¿Cachai? Todo eso va desgastando la contromelacia Dice, doctor, me dijo Oiga, me dijo Usted monta mucho a caballo A alto, le dije yo Te dije Si el problema Bueno, ya, pero ¿y cuánto tiempo tenés que estar así Con esa rodillera? No, no, no Lo que pasa es que me dejó con un Con un tratamiento Hasta que me haga la resonancia Que me la tengo que hacer mañana Ya Oye Nené, dice aquí el OFO, un autóctono de la zona ¿El tratamiento es el del Beto Beto? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es el del Beto Beto? El del Tahuatau O el del Tahuatau Ya, por favor, señor ¿Sabe que yo no voy a entrar en su... Es que hay gente que se va a agarrar papas Ya, pero que diga, pues Por el tema último Vamos Conectate, nene Está malo el wifi de la casa Agua No, no, no Nosotros no estamos perfectos Oye ¿Ah? Es el que está fallando Sí Lo amo, dice Me hace enreír ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice? Tienes que operarte Eh... No, todavía no sabemos Dice, ¿por qué el José habla tan despacio? Es que ya no le quedan fuerzas Definitivamente ¿Qué dice? Garzón es aquí Ya voté Gracias, amiga Hace un llamado A que vote la gente Ya Amigas Lo perdimos a José Porque, claro Está en el aeropuerto de La Serena Entonces se nos quedó pegado Pero yo aprovecho De hacerle un llamado A todos nuestros seguidores A nuestros amigos Y a los que no son tan amigos También Por favor Voten por nosotros En www.copigüedeoro.cl A votar A votar Quién sabe El tiempo se nos va a acabar Y necesitamos la votación de ustedes Vamos que se puede Vamos que se puede Oye, nene ¿Me veís bien? ¿Me veís bien? Sí, súper bien Ya Oye Te voy a decir una cuestión Dile a Danilo Que tiene que conectarse a la red Aguas Claras No a la de arriba Nosotros no tenemos ningún problema Si el que tiene problema es No No Te desconectaste tú recién Tuviste el problema No hay que ver No Por la cresta ¿Sabes qué? Perdón, disculpe Voy a No te voy a dejar más sola ¿Sabes qué? Oye, bueno Escúchame, nene Algo estábamos hablando Ah, de la contulacia retil Contumelia Contumelia rotuliana ¿Cómo se llama? Cuando lleguen acá Les cuento mejor De qué se trata mi lesión Ya Oye Te voy a decir algo Son las seis Son las dos de la tarde Con ocho minutos Momento para ir con San Jorge Escúchame Vamos a cocinar con San Jorge En este momento Porque si no No vamos a alcanzar Y quiero saludar a mis amigos De San Jorge Con mucho cariño Hola Con mucho cariño Porque obviamente Que está con nosotros Hoy día vamos a hacer Estas exquisitas salchichas Nene querida Momento especial Para que tú te luzcas Hoy día Estos son Estos son como los completos Pero van Hechos en unas vasitas Por eso se llama Tacitas de completo Tacitas de completo Perfecto Qué lindo Tacitas de completo Y yo ya tengo Hechas las tacitas Ay Qué cosa más linda Mira se lo voy a mostrar A una mía No te voy a mostrar Tranquilo Son como Son como los moldes Son como los moldes Los cupcakes Ya con los moldes Los cupcakes Claro Se hacen las tacitas Y acá Se rellena Ya ¿Con qué podemos cocinar Hoy día? Con salchichas San Jorge Por supuesto Qué cosa más rica Muestremelas bien ¿Cómo podemos cocinar Si no es con San Jorge? Qué rico Mira qué cosa más rica Las salchichas tradicionales San Jorge Siempre en tu almacén Más cercano En tu supermercado Es importante decirle A la gente Que están en todas partes Y son los mejores amigos Que uno puede tener A mí me han Olvídate Las parrillas del fin de semana Acá Todas las parrillas En el Valle del Elqui Con San Jorge Todas Me imagino Maravillosa Ya Les voy a mostrar Entonces Cómo se hacen Estas tacitas de completo ¿Ya? Dile a Danilo Que fije San Jorge En este momento Mongamos San Jorge ahí Para que la gente Ya lo tiene fijado Está fijado Ah ahí está Sí tienes razón Tienes razón Perfecto Ya En un En un molde Para cupcake Ya Te ponen las masitas Ya Ya Las pueden comprar Hechas incluso Porque se usan también Las típicas masitas Esas para la panada Se hacen Digamos Los moldes El molde Tiene que estar previamente Enmantequillado O en aceitado Para que no se nos pegue ¿Ya? Perfecto ¿Ya? Así ¿Ya? El molde ya está En aceitado Y yo pongo la masita Y hago la tacita ¿Ya? ¿Ya? Y esto Preparé yo acá Acá tengo Las salchichas Que se Con mostaza Y ketchup Oye Yo te voy a decir una cosa Los niños se van a volver locos Con eso que estáis haciendo ¿Ah? Son seis compadres Dieguito como tiene jornada completa Ahora en el colegio Cuando llegue Voy a servir Estas Tacitas de Entonces Voy a rellenar las tacitas Con las tachichas Que yo le eché Dos ingredientes Ketchup Y mostaza ¿Ya? Con este relleno Ya Le echo aquí a las tacitas ¿Ya? Perfecto ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo En este momento Las salchichas se cortan Primero a lo largo A lo largo Y después en trocitos Perfecto Ya Y después Vuelvo a repetir Después se alinea con Ketchup Y mostaza Perfecto Después Le vamos a poner Queso rallado De preferencia Pero Yo le voy a poner Queso laminado Se le pone un trocito Arriba Ya Arriba se le va a poner Un trocito De queso De preferencia Rallado Pero Yo le voy a poner Laminado Porque rallado No alcancé a ir a comprar Literalmente Y esta preparación Yo la voy a llevar Al horno 15 minutos A una temperatura De 180 Perfecto 15 minutos ¿Me acompaña al horno? ¿Me acompaña al horno? Pero vamos al horno Al tiro Al horno por favor Ponle bueno Ponle bueno Que aquí estamos acompañándote Voy, voy, voy Voy, voy, voy Quiero saludar a la Meles Sosa Que me está saludando Desde Washington Meles Sosa Mi querida amiga uruguaya Que trabaja en una viña Que siempre nos escribe Y que hoy día Me le quería Vos sos Cabacha Te adoramos Embarazada nene Me tienta con todo Mira la natita Está esperando guagua Y dice que se Tienta feliz Con lo que está haciendo nene Ahí está Márquelo Ya Acá entonces yo puse Las tacitas al horno Como les contaba 15 minutos En 160 grados Y ahí que el horno Haga el minado Ahora 15 minutos Perfecto Sí, tranquilo Además que nos llaman por acá Perdona nene Que me están haciendo un llamado Ya para embarcar Pero tranquilo Le dije al capitán Que primero terminamos el programa Y después nos embarcamos El capitán lo va a mandar A Freddy Espárrago Le dijimos al capitán Lo más importante El capitán dijo Terminen desde mi cocina Con la nene Y ahí despegamos Hay una amiga Hay una amiga que dice Manena Álvarez Saludos desde Toronto, Canadá Nos ven desde Toronto Sí, hay otra amiga Increíble Carlos Salinas Comenzó a seguirte Muchas gracias Carlos No sé si a ti o a mí Pero da lo mismo Oye León Maxi Dile a la nene Que se haga una pascualina ¿Cachai la pascualina nene? Sí, sí sé Podríamos hacer una pascualina un día De hecho a San Jorge Nosotros le vamos a sugerir A lo mejor los miércoles de la nene Con tu receta La que tú quieras hacer La Katy Díaz Nos saluda desde España Perfecto Dice Cecilia Elena Cordero Dice yo ya voté por ustedes Nuestra amiga Luisa Castillo también Después dice Carolita Lindo lugar en el Valle del Elqui Después dice Hola José Miguel Eres muy lindo Preciosa Después Sí La Giyita Giyita TV dice Saludos desde Peña Los adoro Saludos Giyita Oye Gita No alcancé leer bien Pero igual Hola dice Saludos desde Canela ¿Dónde queda Canela? Canela Canela Los posados Canela Cuarta región Acá cerquita Dice La nene dice Saludos desde Afganistán Broma Desde Afganistán Me estáis weando que nos ven en Afganistán Dice Dice ¿Cómo se vota? Amiga Sí Amiga dice www.copigüedeoro.cl Ahí pueden votar Muchas gracias Dice yo ya voté por ustedes Son muy simpáticos Desde Iquique Gracias amiga Nuestra amiga Karina Karina también dice Desde Los Ángeles Desde Calera de Tango Desde Curicó Vamos Curicó Vamos que se puede Vamos por el copigüe Porque si me gano el copigüe Lo voy a ir a pasar A pasar Ahí sí Oye Nene Dime una cosa Yo creo que mientras tenemos La San Jorge en el on Que se están haciendo Esa exquisita salchita Es que nos saludamos A Berry House Aquí vamos Por supuesto Ya lo tienes ahí Al lado tuyo Que me encanta Berry House Oye olvídate la cantidad De berries Que comimos el fin de semana Nene Todos de Berry House Todo 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 El día de las frambuesas El día de las frambuesas Los helados con frambuesas Con frutillas Con arándanos Los berries hoy día Acompañan todos los postres Los mejores del mundo Y los postres de Berry House No Si vi ahí Que estaban comiendo Los postres Barbarita Puyegüe Cariño Amiga Cariño Barbarita Linda Preciosa Saludos desde Antofagat Ahí está Berry House Síganlos Arroa Berry House Chile Arroa Berry House Es Berry House Guión Bajo Chile Dani Corrijamos Arroa Berry House Guión Bajo Chile Para que corrijamos El Instagram ¿Ya? Y también pueden Comprar por la página Que es www.berryhouse.cl Encargan los berries Que quieran Pueden comprar además Cerezas que están Espectaculares Desde dos kilos y medio Si quieren Pueden comprar Arandanos Fisalis De todo Frutillas Frambuesas Morones Increíble Así que Aprovechen Aprovechen Chiquillos Porque ahí está Sigan Arroa Berry House Guión Bajo Chile Muestra a un nene Porque creo que me mostré Esas frutillas Que están increíbles Ábremelas Pavela Qué rico ¿Cuándo nos va a pegar Otros chisque Otros motrecitos Para nuestros amigos De Berry House Mira qué rico A ver si Los puedo Llegar a sorprender Con algún Con alguna Delicia De nuestros amigos De Berry House Dice La cari Dice Salud desde Cuyegua Perfecto Oye Viñuela ¿Estás con los Ataques de pánico? No, estoy súper bien Así que Manda el dato Chichizalas Mucha gente Que nos está escribiendo Nene Tú estás mostrando Esas frutillitas ricas Ábrelas Para que se vean Porque se ven Rojitas Rojitas Y hoy día No Son los mejores Lejos Maravilloso Mira mañana Mañana está De cumpleaños Tomada Que cumple 5 años Mi hijo Y si o no Que le vamos a hacer Una tortita exquisita Con los berries De Berry House Y tiene padrino nuevo También Ahí está Mira Pero dile a Danilo Que te acerque la cámara más ¿Cómo lo muestran de tan lejos? Danilo Dile que se deje pololear Y acerque el celular Desde que está pololeando Ya no toma tanto el teléfono Ahí dice Dani Acércate Dani Qué cosa más rica Pero acércate a los que tienen la nene Los que tienen la nene Mira Esos que se ven ahí Mira qué ricas Esas frutillas Dios mío Espectaculares www.berryhouse.cl Para que las compren Y además Acuérdate una cosa nene Berry House Tiene despacho A toda la región metropolitana Y también a la quinta región Están llegando a todas partes Son los mejores Así es Muy bien nene Voy a leer más saludos Porque en verdad Estoy impresionada La cantidad de gente Que está votando con nosotros Que voten Que voten Que voten En el copio de oro Dice Mira tú Mi hijo Está el miércoles de cumple Mira Hay un niño De Nico Vergara Que está de cumpleaños El miércoles O sea Nos puede votar ¿Cómo lo hago? La Guión bajo Estelita Estelita Ahí está Dani Fijando Digámosle una cosa nene Súper importante www.copio El copio Es copio de oro .cl Sí Tienen que votar En todas las categorías Para llegar a la de nosotros Que está prácticamente al final Voten Una amiga me decía Pero Pero Amiga me decía No me aparece Yo le decía Mira Vota Vota Al final Todas las categorías Por todas Por todas Exacto Al final Y al final Casi Exactamente Estamos nosotros Pero Los últimos Seremos los primeros Vamos Que se puede Muy bien Saludos desde Chillán Saludos desde Chillán Caterin Mira Ahí dice Nene Lo acabáis de poner Vota aquí Fija en el comentario Ahí está Copio Excelente Para que la gente Vaya a votar por nosotros Nenequería Porque Queremos ganar Y lo otro Nene Digámosle Hemos dicho algo Súper importante Hoy día No hemos invitado A la gente A jugar A la suerte Lotería Sí Se pueden ganar Por la página De A la suerte La olla Punto CL Hasta 10 millones De pesos Por favor Póngalo Dile a Dani Que fije Triple OLEV Punto A la suerte La olla Punto CL Hoy día lo he hecho Trabajar como nunca Lo tengo loco A la suerte De la olla Punto CL Se pueden ganar Hasta 10 millones De pesos En la página Y toda la gente Que juegue Hoy día Que van a echar Una base de datos Y pueden salir Al aire con nosotros Y ganarse hasta Un millón de pesos Extra El día jueves Que los sacamos Al aire Desde el quincho Sí Y mañana Y mañana Vamos a sacar Gente al aire Atento a nuestros amigos Que quieran participar Los días jueves Vamos a tener El concurso Con lotería Está muy entretenido Se pueden ganar 10 palitos Y puede que mañana También saquemos Gente al aire Nene A la suerte De la olla Punto CL Juego Sensación de lotería Que nos tiene ahí Ustedes se pueden Si juegan por la página Pueden jugar desde 500 pesos Y se pueden ganar Hasta 10 millones De pesos En la página A la suerte De la olla Punto CL Vayan a jugar Ahora chiquillos Ahí está Siempre entrega premios Miren Tú sabes que Puedes ganar Por ejemplo Te ganas Ya recuperas La apuesta 500 pesos Pero después Te puedes ganar 50 lucas Te puedes ganar 100 lucas 150 lucas 200 lucas Medio millón Y hasta Un millón De pesos También Jugando con nosotros Al aire En la página Se van a ganar Hasta 10 millones De pesos Nene Es maravilloso El otro día Me escribió alguien Que se ganó 150 lucas Estaba feliz Qué buena Bueno y nosotros Tuvimos una amiga El jueves Que se ganó 200 mil pesos También 200 lucas Sí Y ojo Que mañana Vamos a sacar Más gente al aire Entre todos Los que estén Jugando por la página Mañana vamos a sacar Más gente al aire Así que para que atinen Chiquillos Buena Ya Ustedes que tienen Que tomar El arco Parece Ya Oye Muéstrame Cómo va la La salchiquita Ya Vamos a ir al horno Dale ¿Quieres ver? Danilo dice que lo va a ver No me deja moverme de acá ¿Por qué? No, todavía Todavía falta un poquitito Seis minutos Vamos a alcanzar ¿Ya? Sí, justo Son Más o menos Cuando estemos En las 14.30 Vamos a poder mostrar Cómo quedaron Nuestras tacitas de completo Perfecto O sea, ya no queda nada Para ver Para ver Ese exquisito plato Que acabáis de hacer Oye Sí ¿Qué más? Dice Estamos viendo ahí Están llegando más comentarios Sí Dice A mí solamente Que sale Siga participando Dice una amiga Pero bueno Siga participando Si en una de esas Ahí con fe Dice Saludos desde Puerto Varas Eso Muy bien También dice ¿Dónde estás Cose? Estoy en el aeropuerto La Serena Alejandra Castro Dice ¿Dónde estás Cose? En el aeropuerto La Serena Listo para tomar El vuelo Para Santiago Luego Estos son intensos Aquí en el Valle del Quinené Recuperando energía Conectándome Con la Pachamama Así es Las Chirleis Saluda desde Punta Arenas Cariño Chirleis Muy bien Excelente Chirleis Oye Mañana Mañana En el programa Mañana Lo más probable Es que Vamos a tener Una excelente Conductora de Noticias De invitadas No lo van a poder creer Estelar Desde mi cocina Con la nene Claudio Reyes Y más adelante Charly Badulaque Va a venir con nosotros También La Rocío Me está saludando De Molina Vamos Rocío Hazme campaña Molina Vamos por ese copihue Eso Voten Voten Acá ya votaron Todos en el aeropuerto Hasta el capitán del avión Todos 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 va a votar Todos Excelente Dice Mira yo también Mi hijo Tomás También está de cumpleaños El miércoles Y también se llama Tomás Perfecto Mira ¿Cuánto cumple en ella? Cavieres Dice Saludos desde Ovalle Muchos saludos Cavieres Dice Jacqueline No puedo votar Dice Amiga Inténtalo Paciencia Saludos desde Colombia Mira Anaduque Vasco Mira Desde Colombia También nos ven Canela Baja José Fui animador Del Festival de Canela Baja Sí señor Besos de Cartagena También La nene Reina de Viña ¿Cómo te diría En el Festival Nene? Reina de Viña No ya eso Yo recuerdo que ya eso Mucho feliz Estamos postulados Pero te vamos a postular a todos Tú tranquila Te vamos a postular a todos Oye Me encanta verlos Me entretenen mucho Me acompañan Lisa Alejandra Todo muy bien Ya quiero ver la saltita Porque estoy ansioso Vamos a tener que subir Al avión Faltan ¿Cuántos minutos? Tres minutos Tres minutos Estamos a tres minutos Ya Nos vemos a Jocita Que nos está saludando Desde España A nuestro amigo Hablar de hablar Que cosas Te escucho Ahí viendo el cambio Lo encontré Lo encontré tan lindo El protocolo Claro que aunque nos salimos Hortas veces Pero no importa Tipo Oye Y te emocionaste ¿No? Con el cambio de mando Miren Yo voy a ser súper honesta A mí me dio Me emocioné mucho Cuando por ejemplo Iban las motos Con 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 nuestro ex presidente A la moneda Ahí Los carabineros vestidos De Prácticamente de gala A dejarlo a la moneda Toda la gente Tocando las bocinas Como despidiéndolo Con banderitas chilenas Igual es emocionante Hay que decirlo Y después Cuando ya Después ya Empezó Cuando El cambio de La ¿Cómo se llama? La investidura La investidura Esa ya es una parte Muy emocionante Muy bonito Es precioso Nene Me gusta A mí me gusta Esta cuestión Si yo definitivamente Tendría que postularme A algo por ahí Oye El presidente Dice por ahí Una amiga Yo sigo Uno siente que también Se conservan las tradiciones Hubo harto respeto Y por supuesto Y por supuesto Que surgen los memes También que son muy divertidos Ay querida Oye Sí Me reí mucho Y nuestra primera dama Por qué no decirlo Sobria Muy bonita Muy regia Sí Sí Irina Muy bonita Me gustó ella La encontré Muy 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 linda Dice Quiero ver Sí Quiero ver cómo te doy la preparación Sí amiga Ahora va Danilo No te vayas a quemar Por favor Danilo Oye Yo me tengo La macarilla Danilo Te cedo esto Porque ya nos preparamos Ya Nene Quiero ver ese plato Antes de terminar el programa Aquí voy Aquí voy Querido José Tranquilo Tranquilo Dele Dele Mira Ay que cosas más lindas Gracias chiquilla Estén bien A ver A ver A ver Qué rico Danilo Pero es que tranqui Porque yo tengo que terminar Si Esto es La parte Donde va al horno Pero yo tengo que terminar La preparación José Que la cuestión De nada Lo tenía Oye Chuta Yo no creo No sé a dónde se metieron Se me perdieron Ahora estoy bien Ahora estoy bien Ahora estoy bien Ya Qué lindo José Aquí estoy Aquí voy Aquí voy Aquí voy Muéstame Muéstame Mirá querido Mirá querido Lo que tengo acá Vamos Vamos Mucho bueno No más nene Tranqui Aquí va Aquí va Aquí va Qué cosa más lindas Toma Oye Qué lindo se ve Eso Precioso Toma Tacitas de completo Se ve precioso Nene Con salchicha San Jorge Por supuesto Ya Oye Qué lindo nene Bueno Es una buena manera De terminar el programa Observa esto nene Porque yo ya me voy subiendo A la Ya suerte Ya Estimado amigo Mi Jocito se va subiendo al avión Así que lo perdimos Insisto A votar por nosotros En www.copigodeoro.cl Y yo como siempre Les dejo extendida la invitación Para mañana A la una y media Desde mi